Música Esto es lo que quedó del meteorito que explotó el pasado viernes sobre los Urales en Rusia. Científicos rusos afirmaron este lunes que descubrieron unos 50 fragmentos cerca del lago Chebarkul. La roca espacial cayó cerca de la ciudad de Cheleabinsk con una fuerza estimada por expertos como 30 veces superior a la de la bomba atómica arrojada por Estados Unidos sobre la ciudad japonesa de Hiroshima al final de la Segunda Guerra Mundial. La onda expansiva hirió a unas 1.200 personas y causó numerosos daños materiales. Expertos de la Universidad de los Urales establecieron que se trató de un meteorito rocoso compuesto por hierro, crisolita y sulfito. Los científicos propusieron que sea bautizado meteorito de Chebarkul. Coleccionistas publicaron anuncios en Rusia ofreciendo hasta 10.000 dólares de recompensa por un fragmento auténtico. En breve, el mundo podrá ver el universo como nunca antes. El gran conjunto de radiotelescopios de Atacama, en el norte de Chile, será inaugurado en marzo. ALMA, por sus siglas en inglés, tiene 66 antenas gigantes listas para adentrarse en los misterios del cosmos. Es el mayor radiotelescopio del mundo. Vamos a mirar fenómenos con detalle y que antes no se podía pensar que estaba allá. Vamos a mirar cómo se forma un planeta alrededor de una estrella. Vamos a mirar también en forma clara la primera parte del universo. Según el astrofísico italiano, ALMA no solo abre las puertas al cosmos, sino también a nuestros orígenes. Parte de nosotros, la astronomía, parte del universo, nos gustaría conocer más de nosotros. Saber de dónde llegamos, cuál es el inicio del universo, por qué estamos acá, cómo se formó la Tierra, cómo se formó la vida de la Tierra, y dónde vamos. Esas son preguntas muy fuertes adentro de cada uno de nosotros. Llevó 10 años construir ALMA. Es operado en asociación entre Europa, Norteamérica y Japón. Un proyecto global con ambiciones universales.